MENTES MAESTRAS Gracias, muy amable, buenos días. Pues bienvenidos a todos ustedes, les damos la más cordial bienvenida a nuestro curso Mentes Maestras en Salud Visual y Liderazgo en la Visión. De hecho, el objetivo primordial de este curso es proporcionar al profesional de la salud visual, la o las herramientas poderosas de la inteligencia emocional y la programación neurolingüística, para poder desarrollar un sistema que te lleve a conocer a tus pacientes de una manera más efectiva, certera y tener con ellos relaciones más duraderas y lograr la confianza de nuestros pacientes. Es importante mencionar que aproximadamente el 85% de las decisiones que toman tus pacientes respecto a su salud visual están en el subconsciente. Entonces, es muy importante para nosotros como profesionales del área llegar a este subconsciente para ayudar al paciente a tomar las mejores decisiones, más positivas, por supuesto, en torno a su salud visual, para lograr, desde luego, obtener el éxito en nuestra profesión y, por supuesto, lograr que nuestros pacientes tengan una relación más duradera y efectiva con nosotros. Esto y más es Mentes Maestras en Salud Visual. También es un curso de liderazgo, un curso de liderazgo en salud y, por supuesto, vamos a aplicar técnicas muy interesantes como es la PNL, programación neurolingüística, y la inteligencia emocional, todo esto basado en la filosofía Mastermind o Mentes Maestras. Perfecto. Cuéntanos un poco sobre los conferencistas y qué temas van a desarrollar. Claro que sí. Va a estar con nosotros el licenciado Emilio Pineda Sotelo, que es experto en marketing digital. Va a hablar sobre liderazgo en salud. También va a estar con nosotros el doctor Martín Gallegos Duarte, es médico cirujano oftalmólogo, con subespecialidad en estrabismo. Sin embargo, él actualmente es director de la carrera de optometría en la Universidad Autónoma de Querétaro y ha formado líderes en salud visual durante muchísimos años. También se encuentra con nosotros la doctora Ariadna Silva Lepe, considerada como una de las 10 mejores neurooftalmólogas de México, que vino de Guadalajara con nosotros a estar presentes en este curso Mentes Maestras en Salud Visual, la cual nos va a hablar de una conferencia muy interesante que se llama Nutrición Visual, un valor agregado en la consulta diaria. ¿Qué te parece? Súper bien, doctor. ¿Y algo más se quiere agregar a esta entrevista? Pues les agradecemos que hayan estado con nosotros, a la revista 2020, por supuesto, y pues desde luego esperamos que disfruten de este curso-taller. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti.